El objetivo de este importante evento es visibilizar ante la opinión pública las problemáticas y potencialidades de la cuenca alta del río Molinos, ubicado en los cerros orientales, localidad de Usaquén. De igual manera, suscribir un pacto ambiental para la gestión de las problemáticas y la inclusión de estas potencialidades ecoturísticas en la agenda distrital de Bogotá. Un saludo a la comunidad de parte del EIL Julio Mario Martínez por el medio ambiente. Porque este es uno de los tesoros más desconocidos que tiene Bogotá, tan cerca de uno de los sitios que atraen tanto turismo, sobre todo internacional, a la ciudad. Entonces, si nos ceñimos a lo que está en las directivas que tienen que ver con turismo del 2014 al 2018, el Plan Nacional de Turismo, pues precisamente la exaltación de estos valores ambientales y de alguna manera también culturales, porque esto tiene también mucha historia en el tema de las culturas muiscas que adoraban estos sitios y hacían sus pagamentos precisamente en estos sitios, pues estamos en mora de que se pueda organizar un trabajo. Acuérdense que la Constitución en el artículo 8º define que los ciudadanos y el Estado tenemos que emprender juntos la tarea de preservar el ambiente y este es un caso donde eso se puede llegar a conjugar muy bien, porque por un lado está un proyecto que tiene la Alcaldía Mayor para tratar de hacer una interconexión desde el centro histórico y el centro turístico que es Uxaquén, Casco Antiguo, con el parque de San Rafael, aquí muy cerca, estamos a más o menos un kilómetro y medio del sitio donde llegaría el proyecto. El planteamiento digamos que es novedoso en lo que estamos presentando es que sería mucho más interesante hacer la interconexión por acá y no por la parte de arriba donde lamentablemente pues hay un conflicto de uso, sobre todo del lado de la calera, con varios sitios que ya están urbanísticamente consolidados. Esto le imprimiría al proyecto un valor adicional, que es el valor ambiental. El valor ambiental, el valor ecológico y el valor cultural. Entonces, pues vamos entonces en un momento a mirar un poquito una de las primeras atracciones desconocidas que tenemos que es el Salto del Hippie. De aquí para abajo hay otras dos cascadas. Hoy no alcanzamos a ver la que está en intermedio, que está allá donde ven ustedes ese fallamiento, que es el Cañón de la Chorrera, pero sí vamos a ver la que está más abajo, que es la Cascada de Santana, que es la más alta de las tres, que mide más o menos como 22 metros de altura. Bueno, hoy es un momento muy alegre porque hemos ya hecho varias visitas a esta parte de los cerros orientales de la localidad de Usaquén y enviamos un mensaje acá desde la Junta Administradora Local, mi nombre es Julio Mario Martínez, para decirle a la comunidad de Usaquén, a la comunidad bogotana, al país y al mundo, que aquí tenemos un atractivo turístico que hoy vamos a descubrir, que hoy se va a dar a conocer de una manera masiva. Allá al fondo vemos el Cañón de la Chorrera y este cañón va a desembocar en lo que conocemos como la Escuela de Caballería, la 108, eso es lo que se llama el Río Molinos, de ahí para abajo, está el barrio, el primer barrio que conecta es el barrio Santana Oriental, luego viene Santana Occidental, baja la novena, después viene Santa Paula, etcétera, etcétera, hasta que llega al humedal de Córdoba. Por eso la importancia de mostrar también la interconexión que hay en el medio ambiente, como la localidad de Usaquén y la localidad de Suba están en este momento interconectadas. Lo que pasa acá, la contaminación de aguas que pasa acá, se ve reflejada en la localidad de Suba, en el humedal de Córdoba. Aquí continuamos nuestro recorrido por los cerros orientales de Usaquén, esto es entrando por la vía La Calera, cerros orientales, Cuenca Alta del Río Molinos. Entonces acá nos encontramos con la cascada del Salto del Jipi, de la quebrada de Morací, que alimenta al Río Molinos, que finalmente desemboca en la calle 108 allá en el Batallón. Recordemos que hay un fallo del Consejo de Estado, que ganó la comunidad de Santa Ana Oriental, y le ordena a la Secretaría de Ambiente un plan de manejo, un plan para hacer tratamiento de las aguas residuales que se generan en la parte alta del Chapinero, en el barrio San Luis. Recordemos la importancia de estas aguas, estas aguas van a hacer un recorrido por muchos barrios de la localidad de Usaquén, Santana Oriental, Santana Occidental, y van a desembocar en el humedal de Córdoba. Por eso es lo importante, no solo su atractivo turístico, sino también proteger el agua. Esta agua que vemos baja contaminada, y debemos hacer un trabajo llamado a la Secretaría de Ambiente, al alcalde mayor, para que le den cumplimiento y celeridad al fallo del Consejo de Estado, que ordena que acá se tienen que manejar esas aguas. Entonces, es un votadero ilegal de escombros. Básicamente, ¿qué pasa? Hacen obras en Bogotá, y vienen las bolquetas y lo depositan ahí atrás. Pero sobre todo, sobre todo asegurar que esto sea una solución y un camino para que todos los ciudadanos podamos disfrutar de este paraíso que ustedes vieron hoy, que está contaminado, pero que confiamos que en algunos años esté disponible, limpio y agradable para todos. Así que vamos a firmar, yo firmo, y ya pues vamos que vaya. También es un llamado a la Administración para que demos ejemplo de cómo se deben cumplir los fallos constitucionales. Existe un fallo sobre este territorio y queremos que la Administración, que la Corporación Autónoma Regional, que la Administración de Enrique Peñalosa, que la Secretaría de Medio Ambiente ponga los ojos en este sitio tan hermoso para la ciudad y que compramos los fallos. Demos ejemplo de cómo los ciudadanos pueden reclamar sus derechos y cómo podemos cumplirlos. Bueno, entonces acá complementando lo que han dicho los ediles Horacio y el Edil Juan David, también reconocer en Santa Ana Oriental, quien dio ese primer paso en apoyo a la solicitud de darle cumplimiento a ese fallo, la comunidad también de Santa Ana Occidental. Entonces nosotros nos comprometemos a hacer seguimiento, a coayuvar para que se haga el cumplimiento de ese fallo y hacer así una parte importante de lo que ordena en el seguimiento al tema de la cuenca alta del río Molina. Damos un agradecimiento a todos ustedes, a Luis Jorge y a todos los que nos han acompañado en el día de hoy en este gran recorrido. Esperamos que estemos muy unidos en pro de la naturaleza. y nos vemos en el próximo episodio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Fin a este recorrido, en un punto muy interesante, tenemos una vista del norte de Bogotá, ahí al fondo se ve el Parque del Country, miren sus dimensiones, y simplemente dejar como evidencia para la ciudadanía de Usaquén y de Bogotá, pues el potencial ecoturístico, espero que nos acompañen, no solamente observándonos, sino también dándonos el respaldo que requerimos para que las acciones necesarias que se tienen que hacer por parte del distrito sean una realidad para que todos disfrutemos y gocemos del derecho a un medio ambiente sano.